¡Hola! ¿Qué tal? En este vídeo veremos qué empresas de buses, qué rutas y cómo son los buses que trabajan en los servicios premium en Chile Se considera servicio cama premium a los buses que tienen asientos con reclinación completa de 180 grados Es el servicio más caro y exclusivo que existe en el país, aunque cada empresa lo ofrece de un modo y nombre diferente Iniciamos con ETM, ETM es el acrónimo de la empresa de transportes Mauyín A pesar del nombre, ETM tiene su base en la ciudad de Puerto Montt, en el sur de Chile La empresa es reconocida por trabajar con buses nuevos, toda su flota corresponde a leasing El bus trabaja hasta los 3 años de antigüedad y después se vende sagradamente, no hay ningún bus con más de 3 años de antigüedad en la empresa En flota, la empresa solo trabaja con buses Marco Polo y chasis Scania Hoy en día tienen un mix de buses Marco Polo G7 y Marco Polo New G7, que es la nueva generación Por dentro, las unidades cama premium de ETM tienen 20 asientos cama premium en el segundo piso Y tiene 12 asientos salon cama en el primer piso, 32 pasajeros en total Los buses no tienen pantalla de entretenimiento a bordo, solamente se ofrece el asiento Por la pandemia, más que nada por normativas sanitarias, ninguna empresa está ofreciendo snack, frazada o almohada Ninguna, ningún bus, ante esta crisis el bus incluía un desayuno básico con café y galletas Los pasajes de buses ETM se pueden comprar en recorrido.cl, para este verano 2021 La ruta Santiago Valdivia figura con un horario cama premium, con un valor cercano a los 35 mil pesos 48 dólares más o menos En temporada baja, los precios de todos estos buses que yo voy a mostrar pueden ser un poco más bajos Por si acaso, este bus hace la ruta Santiago Valdivia, son casi 10 horas de viaje La ruta principal es Santiago Puerto Montt, donde la empresa figura con 4 horarios cama premium ¡Cuatro! El precio es de 35 mil 700, ligeramente más caro, casi 50 dólares El viaje son unas 12 horas y dependiendo del horario, el bus puede tener paradas intermedias en Temuco, Osorno y Puerto Varas No tengo un vídeo de este servicio, pero sí hice un viaje hace unos años y está casi igual Ese viaje está escrito en mi sitio web www.administracionintransportes.cl Yo les voy a dejar el link en la descripción y en el comentario fijado Esa vez hice viaje Puerto Montt a Santiago, fue un viaje muy cómodo El bus era súper bonito y vale la pena, vale la pena, fue una muy bonita experiencia Otra empresa de la zona que ofrece este servicio es Bus Norte Esta empresa es de Osorno, que a efecto de un santiaguino es el sur de Chile Nada que ver con el norte La empresa no tiene una flota tan nueva como ETM, pero sí es reconocida por la gran calidad de servicio Que tiene en esta categoría, es una empresa más pequeña La flota de servicio Cama Suite, así le llaman a este servicio en Bus Norte Corresponde a buses Marco Polo G7, que tienen chasis Mercedes-Benz y Volvo Hay dos configuraciones distintas Los buses Marco Polo con chasis Mercedes-Benz tienen asientos cama premium en el primer piso Solamente seis asientos y se agotan muy rápido A la gente le gusta mucho este servicio, lo elige a menudo, sobre todo el pasajero que es del sur de Chile Y que lo conoce, se agota rápido, rápido, rápido En el segundo piso, el bus tiene 44 asientos y el bus tiene baño en ambos pisos El baño del primer piso es de uso exclusivo para los pasajeros del servicio premium Para esas seis personas La otra configuración de flota corresponde a los buses Marco Polo con chasis Volvo Estos buses tienen 28 asientos salón cama en el segundo piso Y también, al igual que en el caso anterior, 6 asientos premium en el primer piso Es decir, Bus Norte solamente tiene asientos cama premium en el primer piso Y estos buses Volvo son un poquito más nuevos Antes de la pandemia, el servicio incluía almohada, frazada, una colchoneta Además de cena con comida caliente y un desayuno Hoy no se puede ofrecer nada de eso En un episodio de Ando en Bus, cuento mi viaje en este servicio Fue una cosa alucinante, yo creo que fue uno de los mejores viajes que he tenido en mi vida Y si ven el video, lo van a disfrutar mucho, yo creo que se logra transmitir esa alegría Aparte de que vi paisajes muy bonitos El viaje desde Santiago a Puerto Montt tiene un valor de 37.400 en este momento También cerca de 50 dólares por el tema de que ya nos ofrece comida caliente Y el precio está un poco más bajo porque en verano generalmente era mucho más caro En estos meses de 2021 solamente se está ofreciendo este servicio con los buses Volvo Por lo menos de lo que yo revisé en internet en recorrido, solamente figuran los buses Volvo Y la ruta es Santiago-Osorno-Puertovaras-Puertomont Antes de todo lo que vivimos con la pandemia Había un servicio que iniciaba en Valparaíso y hacía Valparaíso-Puertomont Y había otro servicio Santiago-Osorno-Directo Que es el que hacían estos buses Volvo Yo grabé el viaje Puerto Montt-Valparaíso Que es la ruta larga y es una ruta preciosa, preciosa Si alguna vez tienen la oportunidad de venir a Chile Y ya se vuelve a ofrecer el servicio a bordo Yo creo que es uno de los mejores servicios de buses que pueden experimentar Es muy entretenido y muy bien atendido también Otra empresa que tiene un importante servicio premium es M-Bus Que tiene una gran trayectoria en Chile Ellos tienen dos tipos de servicio premium Tienen Suite Cama Excellence y Suite Cama Max Esta empresa es oriunda de Tomé cerca de Concepción Concepción es una de las grandes conurbaciones de Chile M-Bus es una empresa muy reconocida por su innovación La calidad de la flota que tienen Y la búsqueda de nuevas tecnologías Para poder ofrecer un mejor servicio En el caso de las unidades premium Todos estos buses corresponden a unidades Marco Polo Con chasis Volvo A diferencia de los buses normales de la empresa Estos buses están pintados con color negro y celeste Para diferenciarlos del resto de la flota Probablemente si tú conoces algo de M-Bus Sabrás que los colores son muy distintos En el interior El bus tiene 20 asientos Cama Premium en el segundo piso Y 12 asientos Salón Cama en el primer piso Es la misma configuración de espacio que ETM Pero el bus de M-Bus tiene pantalla de entretenimiento individual Eso lo tienen todos sus buses Los buses Suite Cama Excellence cuentan con eso Son buses numerados desde el 201 al 210 Corresponden a buses Marco Polo G7 La foto de portada corresponde a uno de estos buses Yo hice el viaje desde Concepción a Santiago En el bus 210 hace un par de años Fue un viaje entretenido Está grabado como episodio de Dando en Bus Y puede que este año haga una versión extendida de ese video Como curiosidad Cuando la empresa lanzó este servicio nuevo Con este color distintivo También algunos buses venían con una consola de PlayStation 4 En el asiento número 7 Es algo que ya no existe dentro de bus No mucha gente lo conocía Pero existió como novedad Y hubo algunos pasajeros Que obviamente estaban dateados La gente que no gustan los buses Sabíamos de estas cosas Hubo pasajeros que alcanzaron a jugar FIFA en el bus Entre otros juegos En Administración y Transportes.cl hay una nota Que hice con la experiencia de Pablo Fernández Uno de mis queridos lectores Que compartió ahí en el blog Su bonita experiencia La nueva clase Suite Cama Max Corresponde a dos buses Números 211 y 212 Que se incorporaron en el verano de 2020 Hace poco Además de tener todo lo anterior Los asientos tienen masajeador Sí, justamente Aparte de la reclinación completa El asiento puede dar un masaje Mientras vas viajando Y lo puedes regular Es lo más VIP que vas a encontrar en Chile Aunque ver y andar en estos buses Es un poco de suerte Estos buses corresponden a la nueva generación de Marco Polo Son unidades Marco Polo New G7 RUTAS Los pasajes de M-Bus También de bus norte Se pueden comprar online en recorrido.cl Es la forma más sencilla de verlos Cotizar y comprar En M-Bus se distinguen Tres rutas principales Con este tipo de servicios Santiago Concepción Es el trayecto estrella de la empresa Ambas ciudades son muy importantes En el país Tienen muchos viajes de negocio Estos buses pueden concluir Su itinerario en Talcahuano Y Penco También en estos meses de pandemia Hay un bus directo a Tomé Y la otra ruta Que se hace con este tipo de buses Es Santiago Angol Con intermedios en Los Ángeles Y hay un horario que tiene detención en Chile Los buses suite Cama Max Se ven en las rutas Santiago Concepción En esos horarios Pero no tienen horario fijo Por eso es cosa de suerte Poder andar en ellos Poder verlos, disfrutarlos Yo pude grabar un bus Saliendo al terminal Pero no me pude subir Porque tenía otro viaje ahí El viaje a Concepción Vale 18.900 Cerca de 27 dólares En condiciones normales Son 6 horas de viaje Por eso existe como viaje diurno Y viaje nocturno Y eso también justifica El hecho de haber puesto Un playstation O sea Para un viaje diurno De 6 horas Cuando la gente ya conoce De memoria el camino Tener una distracción como esa Era maravillosa La ruta hacia Angol Es la más larga Son unas 8 horas de viaje Antes de la pandemia La empresa ofrecía el servicio Con un desayuno básico Eso obviamente ya no se está haciendo Esperemos que cuando vuelva La normalidad También las empresas Puedan volver a ofrecer Esas amenidades Una empresa un poco desconocida En esta categoría Es Pullman Bus Pullman Bus Tiene muchísimos buses Muchas rutas Pero durante varios años No ofrecía este servicio Y me imagino que ustedes Capaz que tampoco sepan Que lo ofrece En la empresa El nombre comercial De este servicio Es Super Salón La empresa compró En 2020 Unos buses Modasa Zeus 4 Con chasis de Scania Atención A mis queridos hermanos Peruanos Que están viendo esto Que venían equipados Con esta categoría Modasa Zeus 4 Fue una compra De buses Que estaban en stock Originalmente Estos buses Llegaron con pintura De Transantin En el interior Estos buses Tienen 20 asientos Como premium En el segundo piso 12 asientos Salón cama En el primer piso No tienen pantallas De entretenimiento A bordo Y son los únicos Modasa Zeus 4 Que trabajan en Chile Con esta categoría Tienen las numeraciones 4082 4083 Son solamente Dos buses En este verano 2021 Ambos buses Trabajan en la ruta Santiago La Serena Pero solo Ciertos días De la semana El horario También cambia Dependiendo del día Por eso Lo mejor Es ir revisándolo En recorrido.cl Y entre otras Páginas También El precio Es cercano A los 25.000 pesos Unos 35 dólares El viaje Dura cerca De 6 horas En condiciones Normales Hablábamos De Pucón ¿Cierto? Jack Es otra Empresa Jack Pertenece Al holding De Turbus Son empresas Administradas De manera Aparte En todo caso Esta empresa De la zona De la Araucanía Se distingue Por un buen Servicio De rutas Largas Y tiene Como estrella Su servicio Premium En la ruta A Pucón Pucón Es una De las ciudades Turísticas Más importantes De la región Por sus termas Y hermosos paisajes Siempre Dan ganas De ir Los pasajes De Jack También Se pueden Comprar En recorrido .cl El servicio Premium A Pucón Tiene un valor Cercano A los 40.000 pesos Unos 55 dólares El viaje Dura unas 10 horas En condiciones Normales Antes De la pandemia El servicio Incluía un desayuno Hoy No incluye Nada De eso Nunca He hecho El viaje En esta Categoría De Jack Pero Tengo Un episodio De ando Bus En un Bus Salón Cama Haciendo La misma Ruta Lo pueden Ver Para disfrutar Los paisajes La hermosura De la ruta Y también Que conozcan Cómo es La calidad Del servicio De Jack Que para mí Me parece Una empresa Bastante buena Los buses De este servicio Son unidades Marco Pueblo G7 Con chasis Scania El bus Tiene 20 asientos Cama Premium En el segundo Piso 12 asientos Salón Cama En el primer Piso Es un solo Horario Diario Hasta ahora Hemos Visto todos Los servicios Premium Que se ofrecen En recorrido.cl Aunque no son Los únicos Que existen Pero tienen La mayoría Todos estos Videos Son presentados Por mis Libros Corte De Cinta Los Héroes Del Tiempo Bendita Elegancia Iris El Sonido De Las Caracolas Si te gusta Si te gusta lo que hago Amarás mis libros Y en la serie Andon Bus Puedes ver Mis bitácoras De viajes Periodicamente Voy publicando Los viajes Que hago Y siempre Publico Cosas De transporte Público Te invito A que te suscribas De seguro Lo pasaremos Muy bien Juntos Y aprenderás Cosas nuevas Como la De este Reporte Turbus Es una de las Empresas Más grandes De Chile Junto a Pullman Bus Entre ambas Concentran Más del 35% De todos Los buses Inscritos En el país Para este Tipo De servicios Y en el caso De Turbus No estamos Considerando Filiales Como Condor Bus Jack Bio Bio Etcétera Solo Turbus Como Matriz Antes De la pandemia La empresa Tenía Varias Rutas Con De estos buses Turbus Usa Marco Polo G7 Con chasis Scania Y últimamente También ha incorporado Nuevos buses Marco Polo New G7 Con el mismo Chasis En el interior Los buses Tienen 20 asientos Camas Premium En el segundo Piso Dos asientos Salón Camas En el primer Piso Y tienen Pantallas De entretenimiento A bordo O sea La misma Configuración De ETM Y DM Bus Como curiosidad También Hay dos buses Más antiguos Que tenían Esta categoría Por lo menos Antes Del 2020 No sé Ahora Eran Buses Marco Polo G6 Con chasis Mercedes-Benz Es una rareza Porque Generalmente Turbus Destina Los buses Más nuevos A esta Categoría Y de hecho Cuando pasa Cierto tiempo Después Cambian La configuración De los asientos Y los transforman En semicama Y sale Un cama Abajo Y les transforman En el salón Pero en el fondo Los buses Premium Siempre son Buses nuevos La empresa De a poco Está pintando Sus buses Con una nueva Pintura Para diferenciar Esta categoría Algo que está presente En estos buses Marco Polo G6 En algún momento La empresa Tuvo un bus Experimental Que tenía Asientos Premium En los dos pisos Arriba y abajo Sin embargo Ya no existe Esa configuración Me parece Uno de los primeros episodios De Ando en Bus Es un viaje En este servicio Yendo a Vicuña Ruta Que ya no se está haciendo Fui uno de los afortunados Que pudo ir A disfrutar El Valle del Elqui En estos buses Ese viaje Fue bonito Y al igual que en el caso De M-Bus Estoy pensando En hacer una versión Extendida Porque en ese tiempo 2018 Estaba recién empezando A experimentar El formato De Ando en Bus Yo publicaba Videos muy cortos Y creo que ahora Puede dar Para algo mucho más largo Más entretenido Con más detalles Y también Mostrarles Lo del Valle Que el Valle Es muy bonito Y hay hartas cosas Que ver ahí Buscando en su sitio web En el norte Tourbus Está realizando Servicios Camapremium Desde Santiago A las ciudades De Calama Copiapue Y La Serena Con paradas intermedias En Antofagasta Entre otras ciudades Y en el sur Tourbus Está realizando Servicios Camapremium Desde Santiago A las ciudades De Pucón Valdivia Panguipulli Y Puerto Monto Con paradas intermedias En Temuco Y Osorno Según la ruta Los precios Rondan Entre 29.000 Y 55.000 Pesos Dependiendo Del destino Entre 40 Y 77 Dólares Tourbus Ha tomado Varias medidas Para poder ofrecer Un viaje Más seguro Ante el escenario Sanitario Que vivimos Los buses Tienen filtros De carbono Activo Para purificar El aire Cortinas Separadoras De asientos Protocolos Especiales Para la atención De pasajeros Y bueno Antes de la pandemia En estos servicios Se brindaba Colchoneta Como en bus norte Y snack Eso lo distinguía Porque era Dormir Mucho más placentero Me parece Que ya no se da La colchoneta Ya porque tampoco Se da frazada Y almohada Por tema De lo que Estamos viviendo Ahora tenemos A Pluschile Pluschile Es una empresa Que opera Varias rutas Del norte De chile Es de creación Relativamente Reciente 2016 Por ahí Sus buses Cubren Destinos Entre Arica Y Santiago Para el caso De servicio Premium Al igual Que en Pullman Bus Solamente funciona Algunos días A la semana Lo más probable Es que los buses Alternen servicios De ruta Con servicio De transporte Privado Para empresas Mineras Y por eso Se da Esa situación En flota Lo vamos a ver De forma histórica Pluschile Inauguró Este servicio Con un bus Modasa Zeus 3 Con chasis Scania Así que En el país Tendríamos Tres buses Modasa Con esta categoría Este bus Operaba exclusivamente La ruta Santiago La Serena Tiene 20 asientos Cama Premium En el segundo piso 12 asientos Salón cama En el primer piso Se ofrecía Un servicio De snack Hay una cena Chiquita En el caso Del servicio De día Y un desayuno En el servicio De noche Eso dependía Del horario El bus Salía Desde Santiago Cerca De las 5 De la tarde Y volvía Desde La Serena Cerca De medianoche No me acuerdo El horario Exactamente A fines de 2019 Justo antes De la pandemia La empresa Trajo Dos Nuevos buses Marco Polo New G7 Con chasis Scania Y abrió Este servicio En la ruta Santiago Antofagasta Con paradas Intermedias Este servicio Era a todo dar O sea Muy parecido Al nivel De Buen Norte Y ahora Incluso Un poquito mejor Contaba Con desayuno Almuerzo Y cena Con comidas calientes Porque es un servicio Largo Los trayectores Del Norte Toman muchas horas Además Los buses Traen Pantalla De entretenimiento Individual Y son unidades Nuevas 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 Ya en total Doy este contexto Porque en total La empresa Plus Chile Tiene solo Tres buses Premium En toda la flota Y Para efectos De lo que nos importa En estos momentos No se hace ninguna De las rutas Originales Ninguna Para este verano 2021 Plus Chile Ofrece con estos buses La ruta Santiago Calama Con paradas Intermedias En Antofagasta Copiapó Vallenar La Serena Coquimbo Y en algunos casos Ovalle El valor Es de 55.000 pesos 77 dólares Y el viaje De Santiago A Calama Demora 22 horas En condiciones Normales O sea Probablemente Con los controles Sanitarios Y todo eso Demore más Plus Chile También ha invertido Mucho En brindar Bioseguridad Algunos buses Tienen filtro Purificador De aire Con luz UVC Para El espacio De pasajeros Y baños Cortinas Antimicrobianas Eso es parte De la tecnología VideoSafe Que ofrece Marco Polo Y que vimos En el viaje Con Arbus Internacional Que publiqué A fines Del año Pasado Si quieren Ahondar Sobre eso Vean Ese viaje Vean El review Del bus Que hice Y bueno Tengo entendido Que estas unidades Premium Están equipadas Con todo eso Y también Eso se extiende A otros buses Que son De categorías Inferiores Así que En eso Creo que No hay ningún problema Y es una gran opción De viaje Para finalizar Tenemos la última empresa Talca París Y Londres Espero que estén disfrutando De todo este reporte especial Talca París Y Londres Formalmente No tiene buses Con asientos De reclinación 180 grados Ya no Pero Hay que destacarla Como mencionan Rosa En los nuevos buses Modasa Zeus 4 Que empezaron a llegar Desde 2019 Los buses Por dentro Tienen asientos Salón cama De cuero Con pantalla De entretenimiento Individual Eso Es algo Que existe En muchas empresas El viaje Que realizan Es corto Y esta es la parte Clave Son Tres horas Estos buses Hacen la ruta Santiago Talca Que dura Tres horas Y también Talca Chillán Concepción Que dura Tres horas Como los buses Hacen estas rutas De corta duración Generalmente Detrás del espacio Del conductor Existe un espacio De descanso Para los conductores Donde generalmente Ellos duermen Eso se llama Litera Todos los buses Tienen eso Pero Como estos buses Hacen rutas Tan cortas Estos buses No lo necesitan Porque el conductor No duerme Dentro del bus Entonces En ese espacio Hay dos asientos Que se consideran Premium Son asientos Muy anchos No tienen Reclinación 180 grados Pero son Botacones gigantes Son botacas Enormes Tienen pantalla De entretenimiento Individual Cortina De privacidad Y en el fondo Es un espacio Aparte Para viajar De forma privada Y por eso Entra En este reporte El valor Es de $7,700 pesos Unos $10 El precio Es el mismo De los otros asientos Salón cama El mismo El mismo Se puede comprar En recorrido.cl Lo único Que tienes que hacer Es buscar un horario Donde diga Salón cama Dos veces Tú pones Santiago Atalca Pones el filtro Porque para eso En recorrido.cl Puedes filtrar Y hacer todo eso Y Si encuentras Un horario Que dice Salón cama Dos veces Eso significa Que es un bus De dos pisos Con ese tipo De asientos Es un modazo De esos cuatro De la empresa Pones el primer piso Y seleccionas Los asientos Solitarios El 54 O el 56 Eso es todo Yo he viajado Varias veces En Talca París y Londres Es una empresa Excelente Pueden ver Los episodios De ando en bus Para ver Mis experiencias Sin embargo Nunca he viajado En esos asientos Ya un tema Personal Me gusta más Ver por la ventana Y me gusta ir En ventana panorámica Entonces para mí Eso es sagrado Si puedo ir En ventana panorámica Yo me voy En ventana panorámica Por supuesto Hay muchas otras Empresas de buses Que tienen Gran calidad De servicio Pero no están En este reporte Porque no ofrecen Este tipo De asientos Traté de ser Lo más metódico Ordenado Y riguroso Dentro de lo posible Que han invitado A ver Todos mis viajes En bus También En otros medios De transportes Acá yo siempre Publico De todo esto Me gusta Transporte público Hay reportajes Análisis Reportes Como este Espero que lo hayan Disfrutado mucho Si te gustó Puedes suscribirte Comentar y compartir Y nos veremos En más videos Que Dios los cuide Que los bendiga Que estén muy bien Y también Un saludo A todos Los aficionados De buses Que documentamos El transporte Que hacemos Estos lindos videos Porque se pasa bien Es una afición Muy bonita Y es bonito También poder mostrarle Un poco de material Que generan Otras personas Así que Un abrazo A todos Que estén muy bien Chau 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 Chau